Buenas tardes Con el recorrido ustedes van a tener tiempo extra Para que puedan volver a tomar fotos Ahora si por aqui Por aqui podemos ver al tucan Su nombre es Tukituki Este es un animalito de la selva Por lo cual el tiene que estar adentro Y checa el clima adentro En un lugar pequeño Con calificado en el marcaria Bueno es bueno Mira que son los que andan donde son Miren que son los que están jugando hacia a costado Y este tambien Y esta tambien Mira Chistoso ese. Sí. Chistoso ese. 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 Chistoso ese.